Renú de San Antonio, allá al frente de la pirámide principal y esto que está aquí con material muy similar a la pirámide debe ser el brazo derecho, si no me equivoco. Pude ingresar y bueno, he tenido la oportunidad de poder visitarlo por lo menos exteriormente, me refiero a que no he podido subir ni ver todo lo que implica el templo o la estructura. Pero bueno, aquí están las imágenes del Templo Enú de San Antonio en Huachipa. Me dicen que detrás, hacia el frente, detrás se encuentra la fábrica Gloria y ahí se encuentra la pirámide de Trujillo y parece que la empresa Gloria fue la que destruyó el brazo izquierdo. Bueno, buenas tardes.